La película para dos personajes describe el encuentro entre un traductor jubilado y octogenario y el hijo de un nazi que pudo haber asesinado a sus padres. El primero quiere soltar su odio, anhela una venganza, el segundo George interpretado por el extraordinario actor de Tony Erdman, Peter Simonischek ha vivido intentando olvidarse del padre que tuvo. Sin embargo, después de la tensión inicial, deciden viajar juntos para investigar ese pasado. Un viaje que los irá transformando, suavizando sus radicalismos, mientras se conocen. Un film que no acierta todo el tiempo, pero se crece como una especie de road movie en la que la culpa y la memoria se ponen en juego. Dirección, Martin Sulik. Elenco, Jiri Menzel, Peter Simonischek. 113 minutos Venom, Estados Unidos después de muchas idas y vueltas en su producción, llega por fin a la pantalla Venom, sobre el ente alienígena maligno que toma cuerpos humanos para hacer, mucho, el mal. La primera decepción de los fans, ante semejante oscuridad por venir, fue enterarse de que la película no iba a ser prohibida para menores de 18 sino de 13, lo que auguraba una serie de concesiones y limitaciones muy poco parientas de la sangre, el caos y la destrucción. Con Tom Hardy al frente de su gran presupuesto, como el periodista de investigación invadido por el monstruo y por lo tanto dual, esta relectura en clave Marvel del Doctor. Jekyll y Mr. Heath tiene la espectacularidad visual imaginable, que ya habían anticipado los trailers. Un Hardy que tampoco ayudó mucho a la promoción, hablando de sus escenas favoritas, las que quedaron afuera de la edición final. La trama involucra al periodista, Eddie, metiendo las narices en los turbios negocios de Life Foundation, la empresa de un millonario, Riz Ahmed que retiene al estudio de abogados para el que trabaja su prometida, Anne, Michelle Williams. El hombre rico y su empresa curan el cáncer, pero secretamente tienen misiones y métodos más oscuros, incluido el contacto con los símbiotes de los que Eddie está al tanto. Y aunque el periodista se pone cada vez más agresivo y molesto, y debe enfrentar las consecuencias, nada parece detenerlo, hasta su encuentro con Venom. Ciertamente, la necesidad de atraer a un público teen contrasta con la narrativa frente a las acciones de un bicho viscoso, serpentesco, de ojos blancos y larga lengua, capaz de todo. Y el plot está lejos de los más inspirados y elaborados visual y narrativamente, entretenimientos de superhéroes de Marvel, si es que Venom puede considerarse un film de superhéroes. Aún así, es divertida. Y los fans y nuevos expectantes podrán encontrarle atractivos y la verán con interés. Aunque después se olviden rápido. Dirección, Rubén Fleischer Elenco, Tom Hardy Michelle Williams Marcel Abragio 112 minutos El potro Lo mejor del amor Argentina La esperada biografía cinematográfica de Rodrigo Bueno El potro Abre con una escena de boxeo El artista acercándose al ring del Luna Park tirando piñas al aire con las manos enguantadas ¿Acaso un guiño a Gatica, a Fabio? Quizá una imagen que sintetiza la idea de lucha y gloria, el combo que parece marcar la historia de Rodrigo según Lorena Muñoz La directora de Gilda No me arrepiento de este amor Presenta una película casi gemela sobre el otro ídolo de la canción popular Aplicando la misma receta de la clásica biopic musical Inicio, ascenso y caída Y siguiendo la misma estructura de aquel film hasta un final hermano Como similares fueron las muertes de ambos Terreno seguro, entonces, antes que exploraciones y riesgos Hay un principio interesante Con el joven dando sus primeros pasos en Buenos Aires Joven aunque no tanto Barbudo, pelilargo y fumador Como para necesitar la sobreprotección de sus padres Quizá otro actor, adolescente, hubiera funcionado mejor Una primera parte que suma a atractivo con el aporte de Daniel Araoz como padre, presencia y personaje de peso Luego, en su crónica del auge, que alterna escenas de show algo repetitivas y previsibles con las de intimidad El potro parece tener problemas para terminar de arrancar y crecer No es culpa del protagonista, el debutante Rodrigo Romero, de extraordinario parecido con el artista Sino de un film que parece anularlo como personaje, del que nunca terminamos de saber qué le pasa Porque sufre como sufre mientras hace sufrir a su mujer Como en Gilda, Muñoz entrega un film biográfico pensado para agradar al gran público y no espantar a nadie Otra versión Disney, aunque esta vez menos, de la movida de la música popular Cuarteto o cumbia, en la que la noche y el reviente se justifica para absolver al Ídolo, la droga está pero el consumo no se ve en ningún plano, porque el protagonista es básicamente bueno Y su inocencia corrompida por las malas influencias en el cuerpo de una especie de dealer diabólico Que aparece siempre antes de un show importante para echarlo a perder Si el sexo no tuviera un lugar importante en la película, el edulcoramiento sería demasiado empalagoso Tampoco aprovecha el filme el potencial interesante de la movida cuartetera de Córdoba, que se menciona, pero no se transmite ni se muestra Y algo parecido sucede con el arte de Rodrigo mismo, sin ofender a sus fans A diferencia de Gilda, y su apabullante catarata de hits que sabemos todos A el potro le cuesta convencernos se dice, pero otra vez no basta de que estamos ante un gran artista compositor de grandes canciones Está claro lo mucho que Gilda se benefició del factor Natalia Oreiro, de la entrega y el carisma de una actriz para quien esa interpretación era un proyecto propio largamente acariciado Una pasión que, junto a Muñoz, lograron transmitir en un film que, con los mismos maquillajes del universo del que se ocupaba, llegaba a emocionar y a involucrar al espectador con la incomodidad, el dolor, los temores de su protagonista El potro, que no es un documental sino una película inspirada en la vida de Rodrigo, como se ha cansado de decir su directora Amén del disgusto de algunos familiares con el resultado, ejecuta su receta correctamente, en lo técnico y lo narrativo Pero de ninguna manera llega a conmover como lo mejor del amor Dirección, Lorena Muñoz Elenco, Rodrigo Romero, Florencia Peña, Daniel Araoz, Fernán Mirás